Es un día marcado socialmente que intenta poner a la mujer en valor. Desde el Departamento de Aguas Residuales somos muchas de las mujeres que estamos trabajando y desarrollando trabajos que intentan dar solución a problemas medioambientales. Los retos a futuro para mí son el apostar por la automatización para optimizar los procesos y pues seguir apostando por la calidad y el buen servicio dado y por supuesto seguir apostando por los proyectos Dimas de Masi que hacen que podamos estar a la última en todo momento. El trabajo que realizamos día a día es el control y evaluación de los vertidos de aguas residuales que discurren por las redes de saneamiento, las aguas fluviales y acequias y las playas en los municipios donde llevamos el vertido. Un hito importante fue el formar parte del equipo que consiguió por primera vez financiación a nivel europeo para un proyecto coordinado por Aguas de Valencia. Fue el proyecto Life Ecodigestión y es un orgullo haber formado parte de ese equipo. En el departamento en el que trabajo, el departamento Dimas de Masi, lo que hacemos es colaborar día a día y codo con codo con las diferentes áreas del grupo para ayudarles a transformar sus ideas en proyectos. Hace 18 años que formo parte del grupo y durante todo este tiempo la verdad es que, lo que es la gestión y la operación de las redes, además de dos facetas, desde la faceta de planificación y desde la faceta de operación diaria de la red. Un poco lo que me ha permitido es conocer los problemas de un servicio 24 horas del día a día.